¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Me encanta que hayan venido en grupo. Felices y contentos. Me gusta esta actitud. Yo también estoy feliz el día de hoy. Feliz de verlos. Quiero que me digan sus nombres. ¿Qué tal si empezamos por acá? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Carrocesa Veránzio Vizari. Siguiente, por favor. Mi nombre es Enrique Buitrón Salas. Siguiente, por favor. Andoni Sánchez. Y el siguiente, por favor. Mi nombre es Luis Ángel Taipe. ¿Y hace cuánto tiempo vienen ensayando juntos? Mes y medio. El sobrepeso, no me falla. Ustedes ya han venido juntos a participar en un casting. Claro, sí, ya venimos. Pero ahora es otra delantera, ¿no es cierto? No se sabían los nombres de los personajes a los que estaban imitando. Esa es la segunda presentación que tuvimos. En la primera sí, pasamos. Le preguntamos a cuál de cada miembro de la orquesta ustedes imitaban y no se sabían los nombres. Excelente, esa fue la última. ¿Qué tiene de excelente? Es un papelón a nivel nacional, señor. Esa es la verdad. Fue real, fue real lo que está diciendo el señor Ricardo Marangela. Fue lo real. Enrique, uno tiene que venir y tiene que saber el nombre de su personaje. Bueno, ahora sí venimos. Ahora me imagino que lo debes haber estudiado de tal vez. Obviamente sí. Claro, sílaba por sílaba. Aunque nos asusten a veces algunos participantes, sí, son reales. Ahora sí nos aprendimos los nombres sílaba por sílaba y letra por letra. Ahora sí. A ver, sílaba por sílaba. Nombre de la persona que imita. Diego Lacio. Sílaba por sílaba. Escucha, escucha. Vamos, se divide. Die, es diptongo, se divide. ¿Cómo es? ¿Dónde va a tildado? Vamos. La que madre. La que difícil esa. Enrique, letra por letra. Dite, die, vocal cerrada con vocal abierta. Para claro, por favor. ¿Quién la tiene clara? No, no, ya en la casa yo lo voy a educar, no se preocupe. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! En la casa yo no educo. Por favor. Tiptongo, tiptongo es una vocal cerrada con una vocal abierta. ¿Cuál es la cerrada y cuál es la abierta en la I? La cerrada es la I y la abierta es la E. Die. Claro, está bien. Ahí está, ahí está. Ahora, letra por letra, Enrique, va. A vacacionar, usted a vacacionar. A, N, D, E. No, A, N, D, E, E, C. Ya está, ahí está, ahí está. Fuera. ¿Quién lo salve? ¿Quién lo salve? En ruso. En ruso. Justo que venimos del mundial. Lánzate, choro, lánzate. Mando Martínez. Ya, en ruso se dice igual, ¿ves? Luis. Ya, reprobado, reprobado. Reprobado de prensa. Honestamente, honestamente. Porque no se sabe el ruso. No sé el ruso. Díganos quiénes son y canten. Nosotros somos... ¡Zapeoco! La resistencia salsera del callao. Jepa, volumen. Buenas noches, buenas noches. Yo soy... Dice... Usted se equivocó. ¡Ay, no! Al querer borrarse de ella. Usted se equivocó. Cuando quiso humillarla. ¡Júbate con su amor! ¡Párate, Katia! Cuando menos le esperaba. ¡Salud, salud! Usted se equivocó. Cuando quiso humillarla. Por eso... ¡Ey! Amigo mío, no me pidas un consejo. Es muy difícil para mí decir no puedo. ¿Qué te puedo yo decir? Y es tarde... Para curarle las heridas que le hiciste. Si con tus lágrimas no la convenciste. ¡A ver si, Morán! La perdiste para siempre. ¡Qué perdió, qué perdió, Morán! ¡Qué perdió! Oye, qué rico. Seguimos con la salsa. A ver si, Morán, que no le gusta la salsa, pero no le va a gustar. ¡Oye, sí! ¡Tres por diez! Y ya verás... Y ya verás... ¡Tres por diez! ¡Tres por diez! Y verás... ¡Agaré a su niño que no se le pierda! Como yo... Aunque te siga amando... Te gritaré que no... Y síguete burlándote de mí... Que ya pagarás ese dolor, bulata. ¡Epa! ¡Ajá! ¡Ajá! Llegó Saperoco. Ahí yo soy, claro que sí. La resistencia salsera del gallo. Para Katia, que está con los lentes y en chévere. ¡Ajá! ¿Qué pele pegó, Belén? ¡No dice! Por más que quiera no puedo olvidarte. Por más que quiera no... No puedo sentir... De aquel amor... De aquellas caricias... Que tú me dabas... A ver, para, para, para... ¡Para, para, para! ¿Por qué pasó? ¡Por qué fue! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡La gente te está empilando! ¡La gente de seguida está empezando a bailar! ¿Quieren salsa? ¡Claro! ¿Y cómo se pide la salsa? ¡Salsa! 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 ¡Eso! ¡Buscando amores igual a ti! ¡Para ti, cariño! ¡Pero en mi vida! ¡Ajá! ¡Yo no he encontrado! ¡Y aquella boca! ¡Quién me ve si así! ¡Ahí! ¡Con el mundo voy! ¡Eso, cariño! ¡Buscando un amor! ¡Buscando otra boca! ¡Ya! ¡Quién me ve si así! ¡Ajá! ¡Ey, ey! ¡Oye, qué rico! ¡Llegó! ¡Saperoco! ¡Ahí! ¡Oye! ¡Ok! ¡Paremos ahí! ¡Gracias! 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 Justo en la parte que representa a Saferoco Justo donde ya empezaba ahí a soltarme un poco más Tienes que cortar Seguimos, seguimos, seguimos entonces ¡No, seguimos! Seguimos entonces Y es un gran tema, recordando la sonora matancera ¿Quieres ir cantando? ¡Ah, que yo siempre! ¡Claro! Si es que pasan a la siguiente etapa ¡Ahora! ¡Le tocaba en rica! ¡Vamos a pasar! ¡Claro que sí! ¡Claro! 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 ¡Muy bien! Como ya la cortó el señor Ricardo Voy a empezar a hablar Voy a empezar a hablar Chicos, se hizo una grande Un gran, gran paso Es bueno que veas una grande De vez en cuando ¡Exprésate bien! ¡Exprésate bien! ¡Eso es importante! Ustedes no se panuden ¿Ah? Quién se caía a ustedes cuatro Ok Veo un gran avance Un mejoramiento ¿Está bien dicho? Este señor Una mejora Allá Una mejora Me da gusto escucharlos Y me da gusto también Que haya venido este nuevo participante Que le da otro aire Que canta mejor que los otros tres juntos Oye, ¿qué pasa? A mí todavía no me he escuchado cantar ¿Cómo va a ser así? No, pero tengo pesadillas Con la audición anterior No, no, no De todas maneras Muchachos, felicitaciones Yo les voy a decir que sí Chicos, a mí me ha gustado mucho ¿Dónde está la mascota? ¿Por qué no la han traído? Ya viene, ya viene Está con frío Ahora viene, ahora viene ¿Es cierto que era Chicho ¿Era Chicho en la bandera rosa? Claro ¿A Chicho? No, no me digas ¿Dónde está Chicho? ¿Dónde está Chicho? ¿Dónde está Chicho? ¿Qué pasa, Chicho? Chicho, Chicho, ven Ven, Chicho, ven Ahí está Ahí está Ahí viene Chicho Igualito ¿Cómo es Chicho estar dentro de la pantera? Mucho calor Pero amigadito con este invierno Chicho, escúchame, pero ya te está poniendo acá dulompío Estamos con un minuto O sea Oye, Chicho, primer actor, ¿no? Primer actor peruano Primer actor peruano Ya, muy bien Él y Ricardo Blume Chicho y Ricardo Blume Ahí está, esa es Está crecido Gustavito Bueno Esa es la terna Chicho, Ricardo Blume y Gustavo Bueno Ahí estamos Chicos, la verdad me ha gustado mucho Tienen que soltarse más, ¿no? Ustedes saben que esa perroco pues tiene harto sabor Son súper seguros de sí mismos Disfrutan mucho la salsa Además, ustedes son un grupo de salsa Me imagino que es porque El casting quizás nos cohibe un poco Pero tienen que ponerle más sabor Yo les voy a decir que sí Creo que No escuchamos cantar a Enrique Pero Anthony Tienes que cuidar tu afinación Los demás han estado bastante bien Les voy a decir que sí también Bienvenidos a la siguiente ronda Gracias Muchísimas gracias 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 Gracias